Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmos, el capítulo 29, el versículo 11. El texto bíblico dice lo siguiente. Amigo, amiga, cuando David consideró la fuerza y la autoridad de Dios que estremece en la tierra, él reconocía que Dios trajo ese mismo poder para su pueblo. El poder de Dios puede venir como una tormenta destructiva sobre la creación y sobre aquellos que se rebelan contra Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios puede estar seguro de que él los bendecirá con paz. Y el poder de Dios les llegará como un consuelo, más no como una tormenta. Apreciado amigo, recuerda, tú también puedes ser parte de este pueblo de Dios. Jehová quiere darte poder. Jehová quiere bendecir tu familia, tu vida. Y finalmente recuerda, durante la tormenta, él dará poder a su pueblo. Al seguirlo, él te entregará mucha paz. ¿Te parece si en este momento tomamos la mejor decisión de ver a este rey como un pastor para tu vida? Donde tú estés, busca una iglesia adventista. Acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.